Pide defender la patria. Canciller Delcy Rodríguez rechaza críticas internas contra dirigentes del PSV. Promesa incumplida. Aerolíneas extranjeras piden repatriación de 3.7 millardos de dólares. Prácticas militares. Aviones cazas sobrevolaron Caracas por acto de salutación de fin de año. Reunión ampliada. La MUT discutió agenda de trabajo con los 112 diputados. Apoyo. Trabajadores petroleros alertan que no permitirán ataques de la oposición. Ataque de Talibán. Dos fallecidos y nueve heridos dejó atentados cerca de la Embajada de España en Afganistán. Disculpas y diálogo. San Vicente aseguró que hará cambios. Saga Galáctica. Se acerca la fecha para el despertar de la fuerza. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Jessica Brizuela y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, criticó que militantes de la revolución culpen a los ministros y líderes del PSV por los resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. Rodríguez indicó que no se debe desmayar en la defensa de la libertad y pidió mantener la moral intacta al tiempo que resaltó que Venezuela es una patria soberana e independiente. Recordó que el líder de la revolución, Hugo Chávez, dejó un pueblo combatiente que ha resistido los peores embates imperiales. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, informó que el gobierno nacional mantiene bloqueada la repatriación de 3.7 millardos de dólares de las aerolíneas internacionales. IATA insistió en que si las compañías no obtienen el reintegro de los fondos, podrían seguir recortando su capacidad en 2016. Peter Cerda, vicepresidente de IATA para las Américas, aseguró que las autoridades del país han aumentado la lista de artículos que las compañías deben comprar en dólares, lo que ha impedido que las aerolíneas usen sus fondos en bolívares para adquirir suministros. Enfatizó que a partir del mes de septiembre del año pasado se han incrementado los gastos al no poder comprar combustible con la moneda local. Datos de la asociación revelan que entre agosto de 2014 y el mismo mes de este año, el tráfico de pasajeros se contrajo 17%. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando Estratégico Operacional, informó que durante este viernes 11 de noviembre se realizaron prácticas militares con los aviones Casa de la Aviación Militar Venezolana, prevista como cada año por el acto de salutación de fin de año. El Cuerpo Castrín se explicó que este sábado se llevará a cabo el acto oficial en el que el presidente de la República, Nicolás Maduro, pronunciará el mensaje anual de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La actividad se efectuará en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana. En Carabobo, de acuerdo con representantes de la Cámara de la Construcción, el sector se contrajo en 30% en relación al año pasado, por lo que esperan que el sector privado tenga mayor participación el próximo año. El cierre del 2015 de la Cámara de la Construcción en Carabobo arrojó que solo se construyeron aproximadamente 5.000 viviendas en todo el estado. Señalan que durante todo el 2015 persistió la escasez de materiales y repuestos de maquinarias. Esperan que el nuevo Parlamento facilite las condiciones para reactivar la producción privada en 2016. Informaron que en la entidad existe un déficit de 100.000 viviendas. Además, desestiman las cifras oficiales del gobierno en las que aseguran que han construido 900.000 en todo el país. Consideran que la mayoría de los registros son reparaciones. Tania D'Amelio, rectora del CENI del Consejo Nacional Electoral, informó a través de la red social Twitter que ya se realizó la segunda etapa de verificación ciudadana de los votos de las elecciones parlamentarias. A través de Twitter, D'Amelio explicó que en esta segunda fase se realiza la verificación de 1% de las máquinas que son revisadas en la primera etapa y se efectúa mediante la revisión de los comprobantes de votación y su comparación con los datos reflejados en el acta de escrutinio emitida por la máquina electoral. En este proceso participan los técnicos electorales del CNE y de todos los partidos políticos. La Mesa de la Unidad reunió a los 112 diputados para discutir la agenda y trazar las estrategias a seguir a partir del 5 de enero. La Alternativa Democrática manifestó que trabajarán en temas económicos, sociales y políticos y que si el gobierno se opone a los deseos de cambio y justicia, activarán los mecanismos establecidos en la Constitución. Milagro Zambrano nos cuenta más. ¿Sobre las alternativas constitucionales para resolver un eventual conflicto de poderes? Sí, las hay, son cuatro. La enmienda constitucional, la reforma constitucional para el corte del mandato, el referendo revocatorio y la Asamblea Nacional Constituyente, además de dos un poco más drásticas que me apuntaba aquí Henry Ramos. Nosotros vamos a llegar el 5 de enero a Miraflores con esta agenda de reivindicación social, con esta energía puesta al servicio de la lucha por los más humildes, por los más explotados, por los más abandonados. La Alternativa Democrática negó que fueran a eliminar las misiones y destacaron que trabajan para mantener e incrementar los beneficios sociales al pueblo. Nos conmueve que el gobierno en su vida hacia adelante está insistiendo en decirle a la gente que le vamos a quitar la casa, que van a perder sus empleos, que vamos a tocar la ley del trabajo para quitarle las prestaciones y los derechos adquiridos a los trabajadores. Para empezar eso es totalmente falso, todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros aquí debatimos y creemos que hay que darle la titularidad de las viviendas a quienes la han recibido de la misión vivienda. Sobre el caso ANTB, la Unidad Democrática manifestó que será revisado. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión. Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que los parlamentarios electos de la mesa de la Unidad Democrática siguen órdenes directas del Fondo Monetario Internacional. No permitiremos que apliquen la receta del Fondo Monetario Internacional, que es eliminar las pensiones, privatizar la educación, como ha dicho Gustavo Rosen, que en estos días se pronunció a favor de nuevo, privatizar la ANTB. O sea, todas estas receticas que le han aplicado a todos los demás países del mundo que tienen pasando hambre hoy en día, nosotros no las vamos a permitir que se nos aplique aquí, mucho menos desde la Asamblea Nacional, que es un poder que no está hecho para gobernar, está hecho para legislar. El diputado afirmó que está a la expectativa de las decisiones que tomará el nuevo parlamento, pero señaló que el oficialismo no permitirá que haya retroceso en cuanto a las leyes aplicadas por la revolución. Habrá un enero muy activo, digamos, porque nosotros no vamos a abandonar las calles, porque nosotros no vamos a permitir que haya retroceso, porque nosotros no vamos a permitir que se dañe al pueblo desde la Asamblea Nacional. Finalmente destacó que en los próximos días, el presidente Nicolás Maduro dictará medidas económicas que impactarán de manera positiva al país. El diputado reelecto ante la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, Omar Barbosa, enfatizó que cuando se instaure el nuevo parlamento, ejercerán sus atribuciones para el control del gasto público. Insistió que los diputados fueron elegidos para crear leyes que contribuyan con el ciudadano y no para discutir con el Ejecutivo. El acuerdo posible entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo es que cada quien ejerza sus atribuciones con respecto a las atribuciones del otro poder. Y en esa línea vamos. A nosotros no nos interesa una discusión interminable con el Ejecutivo, con el gobierno. Nuestro adversario realmente es la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la corrupción. Barbosa asegura que el fracaso del sector salud se debe a la corrupción y desvío de fondos en el presupuesto asignado. Lo cierto es que si uno ve las cantidades que dicen que se han invertido en salud, los hospitales deberían estar de maravilla. Pero usted llega a un hospital, no hay medicina, no hay instrumentos, la gente tirada en el suelo, no hay cama. Quiere decir, en nuestro criterio, que la corrupción ha sido la causante principal del fracaso en materia de salud. El parlamentario insistió en la importancia de crear una plataforma jurídica que incluya a todos los sectores, independientemente de la tendencia política, para prevenir y combatir el delito. Informó que todavía no han establecido los criterios para determinar quiénes serán los designados como la directiva de la nueva Asamblea Nacional, pero que las decisiones serán tomadas por consenso. Los trabajadores petroleros y mineros manifestaron su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y advirtieron que no permitirán ataques por parte de la oposición venezolana. Liz Flores estuvo en PDVSA y nos informa. Los trabajadores del área administrativa y de operación de PDVSA aseguraron que la clase obrera seguirá teniendo el control de la industria para que continúe al servicio del pueblo venezolano. Un pueblo que con su conocimiento, su capacidad técnica y su espíritu de combate, y sobre todo el espíritu patriota, rescató a esta empresa del sabotaje y del grado daño que le hicieron los que hoy pretenden a través de la Asamblea Nacional volver a este espacio que abandonaron y querían entregar al imperio norteamericano. No se confundan, no se engañen, no nos crean gafos a los trabajadores petroleros. Los trabajadores petroleros advierten que no permitirán el regreso de la gente del petróleo a PDVSA, porque según ellos, ocasionaron pérdidas millonarias a la principal industria del país. Somos conscientes que debemos salir a la calle a defender la industria en cualquier circunstancia y bajo cualquier asedio que pretenda la oligarquía. Es el pueblo organizado quien estará al frente para dar una respuesta a esa derecha pátria, para dar una respuesta a la oposición y para dar una respuesta al imperio norteamericano quien al lado de la burguesía ha venido fraguando toda esta situación en función de derrotar las conquistas que hoy tiene el pueblo venezolano. Los trabajadores de PDVSA reunidos en la asamblea aseguran que continuarán organizándose para respaldar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y la ley de hidrocarburos que permite la inversión social en algunas misiones como las educativas. Barrio Adentro y la Gran Misión Vivienda Venezuela que según ellos ha garantizado el derecho a la vivienda a más de 900.000 venezolanos. Desde la sede de PDVSA, Liz Flores, Noticiero Benevisión. Diputados de la unidad aseguran que el gobierno no neutralizará la nueva Asamblea Nacional y destacaron que trabajan para recuperar el país y la calidad de vida de los venezolanos. La nueva Asamblea Nacional tiene atribuciones constitucionales que nosotros vamos a defender. La nueva Asamblea Nacional hoy representa en su correlación de fuerza una nueva mayoría política y popular. Siempre dijimos que la única forma viable, estable, en que podíamos lograr los cambios en Venezuela era a través de una construcción de una gran mayoría popular de abajo hacia arriba que lograra derrotar electoralmente a un gobierno que no es democrático. Este viernes la Unidad Democrática desestimó las acusaciones sobre la supuesta compra de votos para obtener el triunfo el 6 de diciembre. Mira, eso me recuerda a los carteristas en el centro que después que roban a la persona empiezan a gritar, atrápenlo, atrápenlo. Aquí quienes han usado recursos públicos para comprar conciencia, para tratar de desvirtuar la voluntad del pueblo de Venezuela ha sido el gobierno. Para los diputados de la oposición, el 6 de diciembre hubo un despertar del pueblo venezolano. Henry Ventura, ministro de Salud, pidió a la nueva mayoría opositora en la Asamblea Nacional que no le niegue al pueblo venezolano el derecho a la salud y siga aprobando en el 2016 los créditos adicionales que sean necesarios. Diana Vásquez nos amplía. Ventura cree que el presupuesto para la salud del próximo año pudiera estar amenazado por posturas radicales de la Mesa de la Unidad. Esperamos que esta Asamblea Nacional después del 5 de enero trabajen bien en función de la salud del pueblo y del desarrollo social. Nosotros en el presupuesto de ley del año 2016 hay más de 29 programas para garantizar la atención médica y los programas de prevención. También aseguró que el gobierno nacional da la vida para garantizar las condiciones sanitarias en rechazo a las denuncias sobre una presunta crisis hospitalaria. Hay algunos laboratorios que no lo voy a decir que han tratado de desaparecer algunos medicamentos sobre todo los medicamentos oncológicos. Por ejemplo, nosotros tuvimos que traer medicamentos de Argentina la ley Vodopa para atender a los pacientes con Parkinson y estamos también trayendo medicamentos para atender a los pacientes con convulsiones. El ministro dio las declaraciones durante la inspección de obras en el hospital periférico de Coche en el que se han invertido más de 35 mil millones de bolívares para tratamientos quirúrgicos de fracturas. Una operación de columna en la calle vale como 3 millones aquí es completamente gratuito. El Ministerio de Salud inaugurará la próxima semana la fachada de la maternidad Concesión Palacios como parte del plan de recuperación y humanización de cinco hospitales del Distrito Capital. Diana Vásquez, Noticiero, Benevisión. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, aseguró que está preocupado por la posición que tomó el gobierno nacional en cuanto a los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. El gobernador dijo que los diputados electos ya tienen claros cuáles son los temas de mayor prioridad a tratar. Afirmó que lo ideal es que el gobierno nacional deje de lado su postura negativa y construya una mesa de diálogo para trabajar en conjunto con la oposición. Ya que la promesa que se hizo antes del proceso electoral fue que los resultados se aceptarían de forma pacífica por el bienestar del país. Además, aclaró que el nuevo parlamento servirá para defender los derechos del pueblo en todos los aspectos. Manuel Quevedo, ministro de Hábitat y Vivienda, rechazó los rumores para la modificación de normativas que promuevan la especulación en los precios de los apartamentos entregados por el gobierno nacional a precios solidarios. Durante la entrega de 217 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Fuerte Tiuna, Quevedo alertó a los habitantes sobre las normativas para evitar ser víctimas de estafas inmobiliarias, la emergencia de terrenos y propiedad de residencias. El departamento de tres habitaciones, un millón trescientos ochenta mil. Apartamento, dos habitaciones, un millón doscientos dos. Apartamento, una habitación, ochocientos cinco mil bolívares. Nosotros hemos escuchado propuestas, ya de una vez, de los que andan por ahí diciendo, vamos a revisar tal ley, ya hemos escuchado la propuesta, para empezar, entre ocho y diez millones de bolívares. Una vivienda, esos son, lo hacen público. El titular de Hábitat y Vivienda destacó que la meta inicial para el próximo año es la construcción de más de quinientas ocho mil casas. En el estado Zulia, representantes del gremio del transporte público aseguran que en un sesenta por ciento se encuentra paralizada la flota de unidades por falta de repuestos. José Leonardo nos dice que advierten que podrían paralizar por completo el servicio como medida de protesta. Erasmo Alián, presidente de la Central Única del Transporte de la entidad, asegura que el número de unidades en circulación ha ido mermando considerablemente en los últimos meses. Asegura que son varias las razones, pero principalmente la falta de repuestos aunado a la especulación en los precios. Un juego de empacadura de un carrito por puesto, de un Cefir, un juego de empacadura cuesta 72 mil bolívares. ¿De dónde va a sacar un padre de familia 72 mil bolívares, 72 millones de los viejos para comprar un juego de empacadura? Eso es imposible. Alián reconoce que desde las proveedurías de repuestos se han hecho esfuerzos importantes para cubrir la demanda de cauchos y baterías. Sin embargo, no es suficiente y su llamado a los tres niveles de gobierno para que tomen los correctivos necesarios. Los buses que salen de la terminal de pasajeros, los colectivos que van hacia otras ciudades, Barquisimeto, Meria, San Cristóbal, Caracas, si salen 20 unidades de la terminal de pasajeros, 19 se quedan en el camino. O sea, estamos en escasez, estamos en crisis. El transporte público en Maracaibo teníamos 18 mil 700 unidades de transporte público en Maracaibo entre carritos propuestos, microbuses, autobuses y solamente ya nos quedan 7 mil 300 funcionando. En cuanto a las tarifas del transporte público, el presidente de la Central Única del Transporte destacó que por ahora queda descartado un posible aumento. Dijo que será el primer trimestre de 2016 cuando sean revisadas en conjunto las autoridades de la alcaldía del municipio, Maracaibo. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Venevisión. La labor de su Noticiero, Venevisión y su equipo fue reconocida una vez más en esta oportunidad con el galardón Diamante de Venezuela Internacional en su segunda edición. Nuestro corresponsal en el estado Carabobo, Randolfo Blanco, recibió la distinción por su destacado trabajo periodístico en la entidad. La gente dirá, bueno, es Randolfo el que lleva la conducción a nivel de la televisión, pero detrás de ti hay un equipo. Nosotros queremos decirles que seguimos trabajando por este país. Agradecemos a nuestros amigos de Noticiero Venevisión por siempre estar ahí. Hoy nos dimos cuenta del talento que existe en este país. Felicitaciones a nuestro compañero Randolfo y a su equipo que lo acompaña diariamente en su labor periodística en la entidad carabobeña. Bien, felicitaciones a nuestro compañero. Continuamos y en materia de suceso les comentamos que cuatro delincuentes muertos y dos uniformados heridos fue el resultado de una operación para la liberación del pueblo desplegada en varios sectores de la parroquia El Valle aquí en Caracas. Rafael Aníbal Camacho nos trae los detalles. En un gran despliegue de seguridad en el que participaron más de 2.500 efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, funcionarios de la Policía Nacional, el cual contó con apoyo aéreo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, inició aproximadamente a las 11 de la mañana luego de que una comisión de cuatro funcionarios de la Policía Investigativa que realizaba labores de patrullaje fuera atacada a tiros por un grupo de antisociales fuertemente armados en la Cota 905, acción que originó la intensa movilización. En el procedimiento resultaron heridos el comisario Javier Mendoza de la Brigada de Acciones Especiales y el detective Raúl Rojas adscrito a la División contra Homicidios del CICPC. Las fuerzas del orden fueron desplegadas para dar con el grupo de delincuentes en los sectores El Tamarindo, El 70, Los Cardones, Primero de Mayo, El Loro, así como Los Jardines del Valle y la Cota 905, donde se suscitó el enfrentamiento. En esta operación se logró la desarticulación de tres bandas delictivas que se dedicaban al tráfico de drogas, el contrabando, así como al secuestro y la extorsión. Como resultado de este operativo llevado a cabo por el SEBIN y la Policía Nacional Bolivariana se detuvo a más de 20 ciudadanos, se chequeó documentos a más de 200 a lo largo de los sectores El 70, El Loro, Primero de Mayo y Los Cardones. Desde El Valle, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Buena Emisión. El cuerpo de Iván Antonio Piñero Graterol, de 31 años, fue hallado en un pozo petrolero ubicado entre la avenida 73 con 74 de la parroquia Venezuela, esto en el municipio Lagunillas, en el estado Zulia. El secretario de Seguridad y Orden Público, comisario Viaggio Parisi, informó que a Piñero lo despojaron de su camión Ford 750 color verde en el sector Burro Negro. Minutos después, le propinaron tres disparos que abandonaron su cuerpo en el pozo. El comisario precisó que justo cuando los cuatro delincuentes integrantes de la banda El Cáscara se dirigían a esconder el vehículo, fueron sorprendidos por una comisión policial. Los sujetos sacaron sus armas de fuego y huyeron por una zona boscosa del sector La Antena, donde hubo un enfrentamiento y luego murieron. En Cogedes, la unidad antidroga de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó 398 kilogramos de droga que era transportada oculta en un vehículo de carga pesada. Gregory Brussual nos amplía. El jefe de la zona operativa de defensa integral número 34 contra almirante Viverto Quinteiro informó que el alijo de 398 kilos de droga iba oculto en el doble fondo de un camión 750 cuando fue detectado en el punto de control ubicado en la autopista José Antonio Páez. Hay una persona detenida en el procedimiento. Venía de Barquisimeto y se incautó en el peaje de apartaderos. El contraalmirante Viverto Quinteiro informó que en lo que va del 2015 más de 2.100 kilos de sustancias ilícitas han sido incautadas en Cogedes por lo que reconoció que esta entidad estaría siendo utilizada con frecuencia para el tráfico de drogas. Desde el estado Cogedes, Gregory Brussual, Noticiero, Benevisión. En materia internacional, en Afganistán, dos policías muertos y nueve heridos civiles fue el saldo de víctimas tras el ataque de un grupo talibán contra una casa de huéspedes cercana a la Embajada de España en el país asiático. El atentado fue reivindicado por los terroristas quienes aseguraron a través de la red social Twitter que su objetivo era un hostal para ciudadanos extranjeros y no la casa diplomática. Esta información fue ratificada por el jefe del gobierno español Mariano Rajoy. En el asalto ocurrido en Kabul murieron dos agentes de seguridad, uno de nacionalidad afgana y otro de origen español identificado como Isidro Gavino San Martín Hernández de 48 años de edad. Bien, nos corresponde hacer nuestra primera pausa y al regreso audiencia pendiente. Declararán a ex presidente en rebeldía al no comparecer en proceso judicial. Noticiero Venevisión Información Justa y Balanceada Continuamos. La Central Bolivariana Socialista en reunión nacional realizada en Caracas analizó los resultados de las elecciones parlamentarias y acordaron una serie de propuestas que serán presentadas en los próximos días al presidente Nicolás Maduro. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Osvaldo Vera señaló que es importante analizar los aspectos negativos que provocaron los resultados del pasado domingo. Propuso que se incorporen en el debate temas vinculados con el aspecto social, económico, de salud y de seguridad. Estructuración del Estado para hacerlo mucho más eficaz pero también estamos discutiendo y estamos debatiendo nuestro compromiso para enfrentar la arremetida que ya comienza a manifestarse de manera clara a través de los voceros de la derecha. Osvaldo Vera alertó a los venezolanos a no permitir que sean derogados los derechos alcanzados desde el punto de vista social y de reivindicaciones personales. Un grupo de profesionales e intelectuales del país ofreció su respaldo a los nuevos diputados electos a la Asamblea Nacional. Sostienen que con el resultado del 6 de diciembre existe un cambio en los destinos políticos de Venezuela. Cada uno de los miembros de la unidad tendrá que comprometerse con la verdad. La vida de los venezolanos en los últimos años ha transcurrido envuelta en la mentira, el engaño y la doble moral. La realidad oficial inventada está conformada por autorreferencias complacientes donde no existen colas de inflación ni desabastecimiento. En estos años los parlamentarios de la bancada oficialista han sido guardianes de la mentira, artífices del engaño y cultores de una doble moral. Los profesionales pidieron a los nuevos diputados de poner intereses personales y trabajar por la unión de todo un país. Sostienen que la historia, el esfuerzo y el deseo de cambio de los venezolanos le abrieron una oportunidad irrepetible al país. Empleados de PDVSA se concentraron en varios estados del país para ratificar su apoyo al gobierno nacional, defender la ley orgánica del trabajo y la soberanía energética nacional. Leo Carrasco, trabajador de refinación oriente en Puerto La Cruz, estado en Suátegui, insistió en que la oposición venezolana debe administrar el triunfo de las elecciones parlamentarias. Aseguró que PDVSA no volverá a las manos de la oposición. No confundan y sepan administrar bien los espacios que han avanzado ustedes, porque este pueblo no está dispuesto a perder la esperanza, este pueblo no está dispuesto a perder los espacios que ha alcanzado bajo la sombra del proceso revolucionario. Los trabajadores afirman estar alertas para blindar a la industria petrolera y que se mantendrán luchando por las reivindicaciones sociales y productivas. La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales rechazó que la saliente Asamblea Nacional designe a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia antes de su disolución el próximo 4 de enero. La institución aseguró que tal medida no garantiza condiciones de legalidad, oportunidad y transparencia en el TSJ. Además, aseveró que los integrantes de la actual Asamblea Nacional deben respetar la voluntad expresada en la elección legislativa del día 6 de diciembre y por lo tanto abstenerse de tomar decisiones sobre asuntos públicos. El Ministerio de Energía y Petróleo informó que el precio del barril de petróleo venezolano cerró la semana en 31.24 dólares tras presentar una baja de 2.81 dólares con respecto a la semana anterior cuando alcanzó los 34.5 dólares. El informe emitido por la cartera petrolera reporta que la persistencia preocupación por el exceso de oferta global así como el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas fueron los principales factores que se conjugaron para ejercer presión en los precios de los crudos durante la presente semana. Con una misa de acción de gracias en la iglesia de la Coromoto aquí en Caracas el partido Alianza Bravo Pueblo celebró su décimo cuarto aniversario en la vida política del país. Queremos ver una Venezuela que realmente sea esa que responde a los preceptos de nuestro líder en Alianza Bravo Pueblo una Venezuela verdaderamente inclusiva. Ellen Fernández alcaldesa metropolitana encargada resaltó la importancia del partido Alianza Bravo Pueblo en la vida política del país durante 14 años de trabajo. El diputado Richard Blanco hizo votos por el pronto regreso de los exiliados. Vamos a hacer una pausa al regreso un paso adelante. Otorgan permisos para uso recreativo de cannabis en país norteamericano. Continuamos con más información. En el estado de Anzuategui más de 5 mil personas visitan al municipio Huanta para disfrutar de las actividades navideñas organizadas por la alcaldía de la jurisdicción portuaria. Nina Martínez nos amplía. Con grandes esculturas, arcos navideños y multitudinarias luces son los encargados de adornar al municipio Huanta durante el mes decembrino para que propios y visitantes disfruten de estos espacios en familia. Somos puerta del turismo como somos puerta para recibir a grandes familias grandes personas que vienen día a día que vienen año a año a conocer cada uno de los detalles que tenemos en nuestro municipio Huanta como es el nacimiento en nuestra Plaza Bolívar nuestro Boulevard Toronoima nuestra Plaza Miranda nuestro Puente Toronoima nuestra Redoma de la Virgen de los Desamparados y cada uno de los espacios. Asimismo Galvi manifestó que los días 13 y 20 de diciembre las personas podrán disfrutar de un gran desfile de carrozas navideñas por lo que le hizo un llamado a toda la colectividad para que asistan a las tradicionales misas de aguinaldo en el municipio. A partir del día miércoles 16 de diciembre se estarán realizando las diferentes misas de aguinaldo a partir de las 4 y media de la mañana con las diferentes instituciones públicas y privadas las diferentes comunidades de nuestro municipio para agradecerle a Dios todo lo que hemos recibido este año. El director de turismo Marcelo Galvis invitó a toda la colectividad a participar en el cronograma de actividades preparados por la alcaldía de Guanta a toda la colectividad. Desde el estado Anzuate y Nina Martínez Noticiero Benevisión. Cuba y Estados Unidos dieron otro paso hacia la normalización de sus relaciones bilaterales al anunciar la reanudación del servicio postal directo entre ambas naciones tras medio siglo de interrupción. Así lo informó la Cancillería cubana a través de un comunicado después de una reunión entre representantes de los dos países en Washington. El transporte del correo iniciará sus operaciones en las próximas semanas y quedará establecido de forma permanente en el futuro. En Panamá un juez de garantías declaró al expresidente panameño Ricardo Martinelli en rebeldía tras ausentarse a una audiencia sobre el proceso judicial en su contra por presunto espionaje telefónico durante su gobierno. En México el gobierno azteca concedió a cuatro personas los primeros permisos para la siembra, cultivo y consumo de marihuana con fines recreativos. En Grecia el gobierno heleno y sus acreedores llegaron a un acuerdo sobre un nuevo paquete de medidas cuya aprobación es necesaria para obtener otro nuevo subtramo del rescate de mil millones de euros. Y cerramos en Ucrania donde los diputados de la Rada Suprema protagonizaron una pelea dentro del hemiciclo cuando un legislador del gobierno trató de apartar de la tribuna al primer ministro Arseniy Jackson-Newton. Tiempo de hacer una nueva pausa y al regreso más cerca. Elenco de otra galaxia comparte con sus seguidores. El niño Gabriel Alberto Acevedo necesita con carácter de urgencia inmunoglobulina de 14 miligramos aguja para biopsia médula B116 y sodumetnol de 500 miligramos. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Juan Acevedo al siguiente número telefónico 0412-366-0666. Bien y comenzamos con las noticias del entretenimiento con nuestra queridísima Ángela Galante Miss Venezuela Mundo 2015. La representante de Venezuela en el Miss World 2015 calificó entre las 30 participantes del fashion show Tops Model del certamen. Ángela lució espectacular con un traje en azul intenso con accesorios de George Whittles. Los invitamos a votar por nuestra soberana a través de la aplicación del concurso para que sea la favorita del público y pase directo a la gran final el próximo 19 de diciembre y usted no se lo puede perder por la gran pantalla de Benevisión. Y se acerca la fecha del estreno mundial de Star Wars El Despertar de la Fuerza y el elenco estuvo este jueves en el teatro de la ópera en Sydney para compartir con cientos de fanáticos de todas las edades que hicieron largas colas para poder verlos de cerca. El actor Harrison Force regresa como Anne y dijo que era fácil y divertido que estaba muy contento y era hermoso. La esperada a continuación de la saga llegará a las salas de cine el próximo 18 de diciembre. El director Ron Howard recibió este jueves su segunda estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Conocido por sus éxitos cinematográficos como Una Mente Brillante o Apolo 13 Howard ahora se sumerge en los relatos de una aventura marítima que inspiró la escritura de Moby Dick's es por eso que este reconocimiento viene de la mano del estreno en Estados Unidos de En el Corazón del Mar. Seguimos con el recordado Frank Sinatra que este 12 de diciembre estaría celebrando 100 años de vida. Sinatra fue un ídolo adolescente un ejemplo a seguir y también el chico malo que nunca abandonó sus vicios. Es además hasta la actualidad la fuente de inspiración de cientos de artistas y discos en duetos. Como músico se mantuvo longevo durante cuatro décadas y es considerado la estrella del pop. Su obra perdurará por los siglos con más de 1300 canciones grabadas imposibles de olvidar como New York, New York. Los ángeles de Victoria's Secret defilaron derrochando sensualidad mientras lucieron los 75 atuendos de la temporada. El espectáculo de lencería más esperado por el mundo presentó a Lily Aldrich y Alejandra Ambrosio acompañadas por los nuevos ángeles Kendall Jenner y Gigi Hadid. Todas al ritmo del weekend y Ellie Golding y Selena Gomez un aniversario que está dando mucho de que hablar. Bien, y con esta información de Estrenos y Estrellas vamos a hacer una pausa y al regreso a los deportes. Se aproximan cambios. Técnico propone diálogo con sus jugadores. El señor Bayron Ramírez requiere con carácter de urgencia el medicamento de Bridad de 10 miligramos en ampollas de 5 mililitros. Las personas o instituciones interesadas en colaborar por favor comunicarse a los números telefónicos 0212-991-6947 o 0212-992-2571. Amigas y amigos comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque los navegantes del Magallanes y los bravos de Margarita iniciaron este viernes una serie de dos compromisos clave en la definición del primer lugar de la segunda vuelta. Nos vamos al Estadio Nueva Esparta donde en estos momentos los conjuntos ambos conjuntos disputan un reñido encuentro. Hasta los momentos el marcador se movió para ambos equipos en el sexto episodio. Por los navegantes del Magallanes Luford remolcó a Ronnie Cedeño gracias a un elevado al Jardín Izquierdo mientras que José Osuna conectó un sencillo para traer al plato a Tyler Henson y empatar el marcador para Margarita. El duelo se encuentra en la parte alta del décimo episodio con la pizarra igualada a una rayita. Aquí en Caracas los melenudos los leones del Caracas vencieron por la mínima a las águilas del Zulia gracias a un boleto que recibió Jesús Guzmán en el octavo episodio con las bases llenas y que permitió a Trayvon Robinson anotar la carrera que selló el marcador final de dos carreras por uno a favor de los melenudos. Ganó Ángel Calero Arsenio León se fue con la derrota y José Ascanio salvó su segundo compromiso de la campaña. En Maracay el encuentro entre los tiburones de la Guaira y los Tigres de Aragua está en este momento con victoria de los Tigres de Aragua. Pasamos a notas del fútbol porque este viernes el seleccionador nacional vino tinto Noel San Vicente compareció por última vez este año ante los medios de comunicación. El guayanes afirmó que una vez más que habrán cambios en la selección y aseguró que conversará con los 15 futbolistas que manifestaron su descontento en días pasados. Cualquier entrenador que apuesta por uno si no gana y apuesta por otro si no gana tiene que ir buscando la manera de ir cambiando hasta que encuentre esa manera de ganar que en este momento se nos ha hecho muy difícil. El técnico nacional pidió disculpas a los periodistas de la fuente por su actitud tras el choque de eliminatorias ante Ecuador. Los dos próximos compromisos de la selección por eliminatorias serán ante Perú y Chile en el mes de marzo. Y este domingo se define el campeón del torneo de adecuación del fútbol nacional cuando aquí en Caracas Deportivo Laguaira y Zamora choquen en el partido de vuelta de la gran final. Los barineses tomaron victaja de dos goles por cero en el choque de ida. Ambos equipos ya aseguraron plazas en la Copa Sudamericana 2016. En España el Barcelona abre la jornada de este sábado cuando reciba el Deportivo La Coruña en Camp Nou. Los catalanes vienen de igualar con el Bayern Leverkusen aún tanto en Liga de Campeones mientras que el Depor busca sumar su séptimo choque sin conocer la derrota de forma consecutiva y mantenerse en puestos de competición europea. El Real Madrid en cambio es el equipo que cerrará la jornada 15 este domingo cuando visite al Villarreal en el Madrigal. Los merengues vienen de una victoria aplastante contra el Malmue en la Liga de Campeones mientras que el submarino amarillo aseguró su presencia en la siguiente instancia de la UEFA Europa League. Y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos que pasen un feliz fin de semana y recuerden noticiero Venevisión Canal 4 Report. Ustedes deciden. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.